Hace unos días, era Marc Anthony quien compartía una tierna imagen de él junto a su hija M y su ex pareja Jennifer López. Una fotografía que llenó de nostalgia y comentarios cariñosos en las redes por parte de sus fans, pues ha vuelto a ocurrir una nueva estampa de ellos junto a su pequeña en un evento muy especial de su princesa. Ha provocado un estallido de romanticismo por parte de sus seguidores que han recordado con mucha ternura la etapa en la que la ex pareja era feliz. Esos dos vuelven con el tiempo, puro amor, bellos se ven juntos, para mí allí todavía hay corazón. ¿Qué hacen los padres tan pegaditos? Han escrito con nostalgia. Aunque se separaron en 2011, hace ya nueve años, entre ellos siempre ha habido una bonita relación de amistad por el bien de sus hijos. Vivieron un amor de película, tal cual. Él aseguró haber estado siempre enamorado de ella y cuando por fin estuvo soltera y sin compromiso, se casaron en un tiempo récord. Marc hizo el regalo más bonito de todos a Jennifer, sus hijos Max y M. Su razón de vivir. Su amor duró casi ocho años y se vivió con mucha pasión desde afuera. Aunque al principio de su separación parecía que no había tan buen rollo, la cosa se fue encarrilando y a día de hoy siguen siendo grandes amigos y mejores padres. Tal es así que J-Lo ha contado con él en varias ocasiones después de separarse e incluso ha sido producida por Marc en uno de sus discos en español. La actriz ha conocido a varias de sus parejas y el cantante ha compartido ratos muy agradables con el futuro esposo de Jen, Alex Rodríguez.